Ahora sí, ya iniciamos con la sección de los horóscopos, esa que tanto estuviste esperando a lo largo del fin de semana. Bienvenido Leo, muy buenos días. Hola Ingrid, buenos días. Es inicio de semana y empezamos con el decreto para ahora Ingrid. El decreto es, niego la apariencia de toda afección física, no la acepto ni para mí ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu y en todo lo inferior se amolda mi palabra. Qué maravilla. Esto es para quitar las energías negativas y que no tengamos enfermedades. Perfecto, ya sabes para qué situación entonces la podemos utilizar. Y los ángeles nos van a dar paz y tranquilidad en la vida el día de hoy. Me parece maravilloso. Ahora sí, con esa paz y tranquilidad vamos a iniciar el fin de semana y por favor pon mucha atención a tu horóscopo porque con esto comenzamos. Así es Ingrid, para Aries estarás muy soñador y querrás emprender cosas nuevas. No te precipites, todo se va a dar. Poco a poco llegan las personas que tenías tiempo de no ver. Cuida tus pertenencias, pudiera haber una pérdida color violeta y el número es el 71. Y para ti Aries, el ángel te dice transmutación y cambio. Tauro, tendrás un deseo de independencia que pueda alejarte de tu familia. Piénsalo bien y hazlo con inteligencia. Permitas un crédito que aunque un poco difícil al final te lo van a conceder. Solo cuida en lo que lo gastas, color azul y el número 81. Exactamente, cuida muy bien tu dinero. Para ti, Tauro, dirección y propósito. Géminis, sé prudente al manejar. Si tienes coche, porque puede haber un pequeño percance. Un viaje en puerta que aunque se batalla, se va a dar. Llega esa oportunidad de trabajo que tanto estabas esperando. Color verde y el número 61. Oye, Géminis viene con todo esta semana. Despreocupación y alegría. Cáncer, asuntos pendientes con pareja. Hoy van a ser ideal para arreglarlos. No te desesperes. Dialoga con inteligencia. Limpia tu armario y la casa. En general vas a mover muchas energías. Vas a empezar también una dieta que te va a funcionar. Nomás sé constante. Color amarillo y el número 81. Qué maravilla. Para ti, luz y protección divina. Leo, empiezas proyectos laborales que te dejarán una satisfacción que te dará una gran alegría, ya que se van a cristalizar y muy pronto. Si no tienes pareja, una persona te va a hacer saber sus sentimientos. Valóralo, color blanco. Y el número 51. Qué tal, Leo. Aprende a escuchar, por favor, en una de esas y ahí está el indicado. Para ti, confianza y energía positiva. Y Virgo, practicar yoga, meditación, puede mantenerte en equilibrio y paz. Lo espiritual es lo que necesitas en estos momentos, ya que cargas con rencores y odios sin razón de ser. Realiza una actividad distinta a lo aguital y te va a sentir mucho mejor. Color melón y el número 94. Y mucho cuidado con los odios y con los rencores, porque lo vamos guardando poco a poquito. Llega un momento en el que hasta termina haciéndonos daño. Nos hace mal a la salud, Ingrid. La gente que batalla mucho con el estómago, con los intestinos, son rencores y miedo. Está más que comprobado. Así que para ti, ¿qué tal? Seguridad y autoestima. Y tú, ¿qué estabas esperando? La segunda parte de los horóscopos. Ahora sí, ya regresamos. Y comenzamos con Libra. Libra, Ingrid. Para ti, Libra. Mucha carga de trabajo. Felicidades. Esto es prueba de que Dios no deja de acompañarte, ya que la economía estará de lo mejor. Ya al fin te liberaste de esos problemas que tenías mucho tiempo tratando de cerrar. Tu color hoy el rojo y el rojo cereza y el número 51. Enhorabuena para ti, Libra. El mensaje del ángel es orden y claridad. Escorpión, tendrás la sensación de que nada avanza. No te desesperes porque poco a poco, pero vas a salir adelante. Llega una persona a tu vida que te va a dar mucha seguridad y aparte se va a enamorar de ti. Y mucho color marfil y el número 88. Bien por ti, Escorpión. ¿Qué tal? Mira lo que te dice el ángel. Alegría y renacimiento. Sagitario, papelería legal que vas a empezar su trámite. Se va a arreglar con beneficio y sin ningún problema. Arreglas tu hogar y esto te va a traer mucha armonía. No olvides que la familia es la base de todo. Visítalos y llénalos de amor. Color rosa y el número 72. El ángel te dice impulso y energía. Tú eres Capricornio, ¿verdad? Exactamente. Capricornio, Ingrid. Trata de descansar el día de hoy. Te hace falta y te lo mereces. Compra plantas, adorna tu entorno. Aunque la salud últimamente ha sido débil, te vas a sentir muy llena de energía. Color esmeralda y el número 42. Como anillo al dedo para mí, Capricornio, y para todos los demás, el ángel nos dice sabiduría y comprensión. Acuario, visitarás a familiares que tenías un poquito olvidados. Si estás ya en una relación de pareja, felicidades. Un embarazo va a llegar y muy pronto. Pero cuídate de una caída, ya que será por distracción. Color gris acero y el número 92. Felicidades, Acuario. Brillo y creatividad. Y para ti, Pisces, hoy es un día de checar tu salud. No dejes a la desidia. Recuerda que el cuerpo es tu templo y tienes que concertirlo y cuidarlo. Llegas a la conclusión de cambiar de pensamientos. Muy bien, es renovarse y hay que limpiar la energía. Color uva y el número 33. Y es que a veces queremos estar trabaje y trabaje, pero pues si no hay salud, ni cómo hacerle. Cómo hacerlo, hay que cuidarnos. Exactamente. Chécate por favor, Pisces, y para ti es fuerza y magia angélica.